¡Vamos con nuestra gustada sección, El Pueblo informando al pueblo! Usted envía sus videos al 99227413. Tenemos dos tomas en pantalla, desde Alemania y también en la entrada en la cuesta. ¡Vámonos a Alemania! ¿Qué nos informan? Aquí, saludándolos desde Hamburgo, Alemania, como pueden ver, aquí estamos en una crisis también muy tremenda, en cuarentena ahora mismo. Aquí la orden está, todo el mundo sale con mascarilla, si no, es una multa de 50 euros. Y todo el mundo en su casa, ¿no? Todo normal, solo que con mascarilla, en los buses, en los trenes. Y así, pues es así, así de solitaria, están las calles. Un saludo para todo mi bello de Honduras, a todos los de HCH, siempre los vemos vía YouTube. Les informó Enoch Castro. Saludos a todo mi Honduras. Desde Hamburgo, Alemania, viejo continente, a Honduras, entrada al de a la cuesta. Tiene aquí las autoridades, deberían de hacer algo. La entrada a la cuesta, la gente está pidiendo, la gente tiene hambre. Arriesgan su vida, se les cruzan a los conductores. Creo que es tiempo de que las autoridades hagan algo. También, veamos qué es lo que está sucediendo en San Pedro Sula, a ver qué es lo que nos informa. Hola, buenos días desde San Pedro Sula. ¿Cuál toque de queda en la ciudad de San Pedro Sula? Como podemos apreciar, gran cantidad de vehículos. Se supone que el toque de queda es absoluto, absoluto. Y vean ustedes, en San Pedro Sula, siempre anda gente circulando, que nada que ver, nada que ver con el traslado de alimentos. Así está la ciudad de San Pedro Sula el día de hoy, así está. Vean, Colonia Satellite San Pedro Sula, Colonia Satellite San Pedro Sula. Siempre anda gente en la calle, siempre hay vehículos en la calle. Siempre gente en la calle, ¿haciendo qué? Pues solo ellos sabrán, por eso el COVID se está disparando. Gracias a este San Pedrano por este informe. Nos vamos de inmediato hasta Tiupacenti, en el paraíso. El pueblo informando al pueblo. Mira la calle de Tiupacenti, no se logra ver nada. La parte fría, la parte de pido de lo más limpio. La parte de un clima delicioso. El paraíso son oriental. Se observa la bruma a Trojes, el paraíso. Adelante. El pueblo informando al pueblo. Para HSH, vamos a hacerla. Salir arriba, arriba, Trojes, el paraíso. Para HSH, les informó Dunia Sierra. Y desde el Trojes, el paraíso. Nos vamos también ahora con Super Mario hasta Singapur. ¿Qué es lo que nos tiene para hoy? Saludos, saludos a todo mi pueblo andureño. El pueblo informa al pueblo. With Super Mario y HCH. Gracias, quiero demostrarles cómo es trabajar en un barco. Qué es lo que tenemos en un crucero. Especialmente en un crucero de lujo. Tenemos bares, tenemos restaurantes, tenemos sección para que la gente pueda relajarse. Tenemos un lugar disponible. Inclusive, tenemos tiendas para ustedes, donde ustedes vienen y las pueden observar en este momento. Tenemos varios restaurantes y es una zona privilegiada y premium. Seguro que les va a encantar este recorrido. Solamente tomará 20, 30 o 40 segundos. Ok, como pueden ver, tenemos una librería extensa para que los que vienen a vacacionar puedan disfrutar. Tenemos un spa también en estos momentos. Espero que puedan disfrutar este pequeño recorrido. Ah, despacio. Tenemos en cámaras a Mr. Okitoki Makanoki Konichiwa. Ah, tenemos una silla relajante donde pueden sentarse, relajarse, tomar. Esto es lo que prácticamente se hace en un barco. Bueno, para todas las personas que me miran, pueden optar para trabajar en un crucero. Esta pandemia, pueden ustedes tomar ventaja de que tenemos la Escuela Marítima Internacional Certificada en Honduras, en Humoa Cortés, donde ustedes pueden sacar sus cursos de marinos y aplicar. En San Pedro Sula tenemos la mejor agencia, donde ustedes pueden venir y aplicar a una agencia de marinos. Queda en Barrio Cabañas. Y también tenemos otra en la primera calle. Seguro que les va a gustar. Tenemos varios departamentos de cocina, pueden trabajar en limpieza, pueden trabajar también en el área de administración, pueden trabajar en el área de ingeniería, pueden trabajar en cualquier departamento que a ustedes les guste. Solamente necesitan tener una buena actitud, una buena sonrisa y mente positiva. Vamos, pueblo hondureño, juntos venceremos el coronavirus. Así que les deseo que tengan un feliz día allá en Honduras. Saludos para todo el set de HCH, especialmente a mi ídolo, señor Eduardo Maldonado. Y, of course, a mi segunda ídolo, la señora Cecia Mejía. Muchas bendiciones, que Dios me los bendiga. Gracias. El pueblo informa al pueblo con Super Mario. En Cámaras reporta, Mr. Okitoki, Macanaki, Connie, Chihuahua y Super Mario reporta. Saludos, gracias. El pueblo informando al pueblo. Más adelante, estimados televidentes, vamos a tener llamadas telefónicas, porque para eso estamos, para atender también sus llamadas telefónicas. Pero por el momento nos vamos con Charly Pineda hasta Intibucá. El alcalde de Intibucá se pronuncia y habla sobre la toma de carretera realizada hoy por los productores de Papa. ¿Hay acuerdo o no? Charly Pineda, te escuchamos. Así, gracias, televidentes. Tiende de habla de como habla Televisión Digital. Vamos a conversar en este momento con el alcalde del municipio de Intibucá. En primer lugar, este día llegamos...